En Canadá, ola de suicidios en un pueblo, una comunidad de sólo 2.000 habitantes, 28 intentos de suicidio en marzo y más de 100 desde septiembre de 2015. ¿Será que están aburridos? Pues sí, sólo 2.000 habitantes. ¿Con quién te peleas? ¿O a quién pretendes? Eso demuestra que los extremos siempre son malos. Dicen que en las zonas muy saturadas, las ciudades llenas de personas, se dan con más frecuencia los suicidios. Pero aquí, precisamente, la ausencia de pobladores los lleva al suicidio, al aburrimiento, a la falta de... El ámbito natural, que es fabuloso. Sí debe haber otro complemento. Pero un día, o sea, sí, hay que lindos los árboles que crecen mucho. El tercer día ya, sí, exacto, estás viendo árboles, árboles, árboles. Yo creo que es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el invierno de seis meses en el... En el que en el polo, que te depreta el ensalado. Pero ahí, con esa disponibilidad tan grande que tienen de lugares y de escenarios y de cacería y de todo. El propio primer ministro, Justin Trodó, ha expresado a través de mensajes su preocupación ante la avalancha de suicidios. También habría que ver si son suicidios de personas mayores, de jovencitos, si hay alguna idea por ahí de que se va a acabar el mundo. No sé, cosas que luego se manejan y hacen esos suicidios hasta en grupo. Hay una teoría novedosa hasta eso, de que algunos elementos en el agua o en los alimentos no aportan la cantidad suficiente para un equilibrio mental. Litio. Que no tengas los minerales necesarios para tener un equilibrio mental. ¿Cuándo? Pudiera ser. Tenía una carencia por ahí en la zona, que sea lo que los lleva a que recurran a la puerta falsa. El Club de los Suicidas se llamaba aquella obra que fue llevada al cine, ¿no? Sí, dos veces. Y que se sorteaban entre los aspirantes a ver a quién le tocaba la próxima vez. Chesterton, ¿no? Chesterton. ¿Quién sabe? No me acuerdo. A mí me parece muy curioso porque no tienen acceso solo a eso, sino a televisión, cables, servicios de primera, juegos. No sé. O llevan a mexicanos o los traen a México y eso los salva. Está también la historia de Werther, aquel que provocó una melancolía tan honda que propició suicidios. Sí. Las penas del joven Werther. Sí, una novela sobre el corazón roto de un joven. Y hubo otra cinta en donde buscaban, era un grupo de suicidas, pero buscaban matarse de la forma más espectacular que se pudiera. Y desgraciadamente que no lo conseguían y quedaban a veces mutilados de un brazo, de una pierna, de lo que fuera, dañados. Y aún así seguían invirtiendo su tiempo en encontrar la forma más desastrosa, más aparatosa de irse de este mundo. Aquí suicidios de actrices, sobre todo Miroslava, ¿no? Sí, Rita Macedo. Pero Rita Macedo fue otro hecho de esa naturaleza. Pina Pellicer, que estaba en ascenso en su mejor momento. Pedro Armendariz, Jorge Mistral. Jorge Mistral. ¿Quién más? Pues no recuerdo algunos otros así muy sobresalientes. Jovencita Norma Angélica. No, aquella que se mató por un amor mal correspondido con Emilio Tuero, Telles Wood, y la que se mató en las puertas de la recámara de la pintora. De Frida Kahlo. Sí, de Frida. Porque no le hacía caso. Susana López Ramos, 60 años, en Cuauhtémoc. Ay, hoy amanecieron muy trágicos. Ya cambien de tema, por favor. Uy, y nos faltaron algunos. Mira, un literato de primer orden en este país. Un escritor. Y un funcionario. Ah, bueno, Manuel Acuña. No, ese era poeta. Hay una mujer que también tiene que, en Francia, desahogar sus ansias, suicidándose en un lugar como... Sagrado. Sí, como seleccionado especialmente. Con la postola que le había dado su compañero. Bueno, es que él se portó lo suficientemente mal para que se suicidara cualquiera. Sí, pero te cortas mal, pero no le das la pistola. Para que veas que se portó muy mal. Antonita Rivas. Pero, ¿qué es escritor? ¿El que fue secretario de Educación? Sí. ¿Bravo Aguja? No, no. ¿Torres Bodet? El anterior. Torres Bodet. Sí. Que tiene poemas hermosos también. Sí, sí. Un hombre muy brillante. ¿Es el autor de aquella... ¿El agua envenenada? ¿O cómo se llama? No, el agua... Ay, no, 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 no se me viene. Pues hay más que así de momento se nos escapan o no corresponden a una época tan reciente como para recordarla. Porque aquel que decía que vivir fuera del presupuesto... Ah, es vivir en el error. Era el Garizurieta. El Tlacuache. El Tlacuache. César Garizurieta. Y hay los que nos dejan en duda siempre. El de Digna. ¿Digna Ochoa? ¿El de Polo Buscanga? Sí, son dos. ¿Es el que se da dos balazos en la espalda? Sí, el de uno por acá, el otro en la cabeza. Ella se da uno en la pierna antes de... Sí, sí. Aprobar. Sí, prueba a ver si duele. Y servía. ¿Y el que se mastó con un cúter? Ah, que era algo de los bienes que recoge la nación. El administrador de esos bienes, ¿no? De los que decomisa al gobierno.